Estamos viendo de implementar proyectos productivos a lo largo y ancho de la provincia en diferentes rubros y en diferentes capítulos. Y bueno, esta es una iniciativa del señor Intendente de Simoca, vinculado a lo que es el dulce de batata. Así que bueno, esto lleva todo un protocolo de trabajo como para ver de sacar adelante un proyecto de estas características que daría trabajo en un principio a 26 familias como cooperativa y bueno, estamos hablando de 15 o 20 personas más en el proceso industrial. En un área con una gran presencia de minifundistas cañeros, entonces esta es una interesante alternativa de diversificación que seguramente le permita a ese minifundista cañero mejorar su rentabilidad y la economía familiar. Nosotros en Simoca no tenemos fábrica y esta sería una posibilidad fantástica para todos los simoqueños. Así que agradecerle al gobierno provincial. Estamos viendo la parte técnica del lugar, de la maquinaria, de cómo vamos a hacer la articulación, pero la verdad que es una reunión muy productiva y en nombre de la comunidad y el pueblo de Simoca queríamos agradecerle a todos los técnicos que participaron en la elaboración del proyecto, no es nada fácil. En principio van a conformar una cooperativa que es la que va a trabajar en la producción y posteriormente también, posiblemente en toda la etapa de industrialización, para que tengamos este producto directamente para vender al público.